El Ministerio de Medio Ambiente pidió la tarde de este martes la intervención del Tribunal Ambiental para que dicte medidas cautelares que permitan desentrampar la crisis de la basura en el municipio de Mexicanos. En el escrito, la ministra de Medio Ambiente asegura que la problemática se ha generado por el incumplimiento de la municipalidad de pagar el servicio de disposición final de los desechos en Mides. En la Ley de Medio Ambiente se establece la facultad de dictar medidas cautelares al juez ambiental como acto previo a la demanda cuando haya una amenaza de daño al medio ambiente que pueda poner en peligro la calidad de vida de la población. Ya hemos estado desde el día viernes buscando algunos mecanismos para contribuir a solucionar el problema de la basura en Mexicano. No es posible continuar con esta tremenda irresponsabilidad. en la que ha estado este gobierno municipal. Por diversas razones hemos tenido varias crisis, esta no es la primera crisis, son varias crisis las que hemos tenido y ahora nuevamente los ciudadanos mexicanos están invadidos de basura. Hemos venido acá al Tribunal Ambiental a solicitarle al juez medidas cautelares para asegurar que la basura se lleve a donde se tenga que llevar y que se recoja la basura en un plazo muy corto. Por la tarde, el votadero anunció que recibirá basura de mexicanos a cambio de pago de parte de la deuda. Informó para la prensagrafica.com, Carlemi Salinas.